Peruana pagó viaje a venezolanos luego de que embajada condicionara su ayuda a una peruana donó dos pasajes de avión a un matrimonio de venezolanos residentes en Lima que pedía ayuda para regresar a Venezuela a realizar el funeral de su hija de 11 años, lo que, según alegaron ellos, su embajada solo les daba si firmaban un acta relatando malos tratos en Perú. Yorkis Álvarez explicó hoy a la emisora RPP Noticias que, gracias a esta colaboración hecha de manera anónima, viajará esta tarde con su esposa, Elsa López, hasta San Cristóbal, capital del estado de Táchira, para asistir al sepelio de su hija y luego regresar a Perú. Al recurrir a la embajada de Venezuela en Lima, les ofrecieron viajar en uno de los vuelos fletados por el gobierno venezolano dentro de su plan, Vuelta a la Patria, dirigido a los venezolanos que quieren regresar voluntariamente a su país natal. En la embajada nos dijeron que teníamos que redactar un acta de puño y letra para dejar mal al Perú, diciendo que, estamos pasando trabajo, que estamos pasando necesidades que nos tratan mal, relató Álvarez. Es mentira que no queremos decir ya que aquí estamos muy bien. Lo único por lo que queremos regresar al país, es por la niña. Nosotros queremos estar aquí, la situación en Venezuela es muy mala. Nos vamos a terminar de morir de hambre allá. Tenemos otros dos niños que queremos traernos, agregó. El matrimonio venezolano, estuvo este viernes todo el día en la terminal del aeropuerto limeño Jorge Chávez intentando recaudar el dinero suficiente para comprar los pasajes de avión o a la espera de que alguna aerolínea quisiera ayudarlos. Su caso fue difundido en los medios de comunicación y a las pocas horas llegó la donación de una benefactora que prefirió mantenerse en el anonimato. Perú, es el segundo país que más inmigrantes venezolanos ha recibido en el último año, con más de 430.000 personas de ese país, la mayoría todavía sin el permiso de residencia, por detrás de Colombia, donde hay casi un millón. Alrededor de 2,3 millones de venezolanos han huido del país como consecuencia de la crisis, según advirtió esta semana la ONU, que alertó de la falta de alimentos y de medicinas que sufre la población. F. 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 F.